Música Hey que pasa amigos como están El día de hoy les traemos un video super corto Con el tercer desafío de nuestros amigos gnomos Y quédate al final del video Porque tenemos un anuncio que darte Vamos con el video Para este desafío tendremos que venir a esta zona del tiburón Y lo siguiente que tenemos que hacer Es tan simple como caminar al graffiti Que tenemos en pantalla Y obtendremos 10 mil puntos de experiencia Y espera espera antes de que te vayas Tenemos un anuncio Ya que realizaremos un sorteo Al llegar a los 50 suscriptores en Youtube Así que ¿Qué estás esperando? Ve y suscríbete ahora mismo Los detalles del sorteo y cuando se realizará Los dejaremos en la descripción Y esperemos pronto llegar a la meta Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!